Don Emilio, en este libro de Memorias usted se presenta como un aficionado en política, pero es una afición de más de 70 años. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un político profesional? Bueno, también tenía una metáfora. Soy un fanático de los toros, pero nunca he toreado. Conozco todos los detalles y los juegos de los toreros, pero nunca bajé al ruedo. Siempre me quedé en el palco viendo, observando, estudiando, investigando. Ese es el rol que yo he tomado en la vida. ¿Sólo en mi profesión de médico? Sí. Eso la ejercía a plenitud. Incluso en alguna cosa fue introductor de nuevas técnicas aquí en oftalmología en Nicaragua. O sea que en la política usted siempre ha estado tras bastidores, como analista, como consejero, pero también alguna gente diría como alguien que está moviendo los hilos detrás del telón. ¿Eso es porque no le ha gustado o ha preferido una zona de confort, de protección, antes que tomar decisiones y asumir riesgos y costos? Es verdad, porque yo tenía en la profesión de la medicina un gran concepto y era mi verdadera pasión. Lo otro era una afición, como voy a decir, analista, de conversar con personalidades políticas para conocer su pensamiento, ver cuáles eran las jugadas. Pero nunca me metí porque le atruedo, porque le tenía mucha desconfianza a la carrera política. Pero usted ha estado también en las jugadas, ha estado en momentos importantes de la historia de Nicaragua, en la conspiración de abril, en campañas electorales en diferentes momentos. Aprendí mucho de eso. Por ejemplo, el 4 de abril me di cuenta que quien se mete con militares a hacer una operación lleva siempre a perder. Le pregunté, por ejemplo, a uno de ellos que había venido de Costa Rica, y cuál era la primera medida que ustedes iban a tomar, matar a todos los conservadores, empezando por Emiliano, porque nosotros somos los dueños de la revolución. Entonces, dije yo, última vez que me meto con militares para hacer algún movimiento político. Y es que al final se quedan ellos con el mandado. Eso es lo que ha pasado siempre en Nicaragua. En estas memorias, cuando usted habla de la política nacional y la cultura política, casi siempre termina hablando de pactos, de conspiraciones, de caudillismo. ¿Cuál es a su juicio el mayor problema o el principal error, el principal lastre de la política nacional que deberían evitar o combatir las nuevas generaciones? El gran problema de este país es la falta de educación y la miseria. Eso lo vuelve muy frágil para que un hombre audaz y con mucha astucia se apodiera del poder y lo domina fácilmente. O sea, para mí el caudillo y el dictador son un efecto de un medio débil y no una causa. Por eso lo comprobé cuando salimos de Somoza. Vino otra dictadura y ahora la tenemos de nuevo, una edición más refinada. Pero eso es una cosa que tenemos que tener claro, Nicaragüense. Solo la educación nos puede salvar de este círculo vicioso. Más educación, poca producción. Poca producción, bajo salario. Bajo salario no tenés dinero para educarte. Y el círculo vicioso sigue dando vuelta. Solo rompiendo con esas dos limitaciones podemos cambiar aquí. Y usted está hablando de procesos, de educación, de desarrollo. Y por el otro lado, el caudillo representa el antivalor de nuestra política. ¿Quiénes representan los valores democráticos? A lo largo de estos 70 años en que usted ha observado la política, ¿en qué personas o en qué líderes identifica esos valores, esa semilla? Yo he observado que los valores democráticos los defiende y los mantiene un sector de la clase media, educada e independiente. Porque lo que son los niveles altos de capital, ellos están en su negocio. Y la gente humilde no tiene ni idea de lo que es la política, ni la entiende. Y además está muy preocupada por conseguir comida. Este es el sector de la clase media. Por eso cuando un país tiene una clase media amplia, está más cerca de alcanzar la democracia. Aquí empezamos a tener una clase media. El primero que inició eso fue Zelaya, con su reforma liberal. Después Somoza facilitó el crecimiento de la clase media. Y fue casualmente la clase media la que votó Somoza. De ahí es donde vienen los grandes dirigentes de la política de Nicaragua. Los sanos, los buenos, vienen de una clase media ilustrada. Y de los políticos de su generación, de sus contemporáneos, ¿quiénes son a su juicio quienes han contribuido más a sembrar esos valores democráticos? Sin duda alguna que Pedro Joaquín Chamorro, cardenal. Porque este amigo mío, que muchas veces coincidimos y otras veces disentimos, tenía una cualidad muy importante, la perseverancia, el espíritu heroico en emprender sus metas, el desprendimiento del dinero, la entrega total a una causa. Eso es, para mí, la cualidad más importante de un político. Don Emilio, de su vocación como médico, que usted en este libro la describe como una profesión que además de darle independencia económica, le permitió desplegar una vocación de servicio social y además de curiosidad científica, ¿qué le dio a su dimensión de político el ser médico? La de médico me la dio mi abuelo, que era un político viejo. Del tiempo, a los 30 años, pertenecía al grupo Olanchano. Y él además es un empresario que hizo mucha fortuna. Yo aprendí de él el amor al trabajo y la disciplina. La verdadera vocación la conseguí y la firmé en Chile, porque es un país ejemplar, porque él tiene un Estado de Derecho, hay libertad completa, es amistoso. Imagínate, yo vivía en Santiago con 50 dólares que me mataba mi padre del resultado de la venta de la leche que me dejó mi abuelo paterno. La familia Álvarez era otro tipo de persona. Eran intelectuales. Mi padre era un jurista que hizo la carrera completa desde juez hasta magistrado en la Corte Suprema. Produjo un libro que todavía es señero, que es la historia de las constituciones de Nicaragua. Mi tío Macario habló de la guerra de 1926. Y mi tío Miguel, por qué perdimos Guanacaste y Nicoya. Es decir, yo vivía en dos mundos distintos. Hubo un mundo empresarial, capitalista y otro mundo intelectual y político. Y me nutrí de los dos, pero también tenía que tener mucho cuidado, porque como eran dos mundos diferentes, no se comunicaban y tenía que ser muy diplomático para llevarme bien con los dos. Usted dice en este libro que el médico en otra época era visto casi como un cura y que ahora es más como un técnico que cobra por su servicio. ¿Cuál es esa dimensión del médico que ya no existe? Bueno, el médico inicial era paternalista. Se sentía él obligado a proteger a la gente enferma como un mandato espiritual. Y casi ni cobraban por las consultas. Me acuerdo que lo único que cobraban ellos era por una botella que ellos mismos preparaban de medicina y costaba un córdoba la botella. Ese era el valor de la consulta. Pero claro, con el tiempo la medicina se ha tecnificado. Y si en cada época el ojo clínico, el examen físico, la ocultación bastaba, ahora se necesita exámenes de laboratorio y tomografía y otros recursos técnicos caros. Entonces ya el médico ahora tiene que cobrar más. Pero le ha pasado algo, que se ha vuelto también funcionario público. Y en ese nuevo rol disminuye su capacidad, se vuelve rutinario, se vuelve contento con lo que aprendió y no se mantiene estudiando. Volvamos a su afición por la política. Usted decía hace un momento que el gobierno actual de Daniel Ortega es como una dictadura más refinada. En este libro usted dice, Somoza gobernaba con el 80% de represión y el 20% de corrupción y ahora el porcentaje es al revés. ¿Cómo funciona ahora? Bueno, lo que ha sucedido es que la obra de corrupción no solamente está en el gobierno, está en todas las sociedades de Nicaragua. Las transacciones a veces son de ese tipo. Los abusos, cobrar más interés que el debido, cobrar coimas en los negocios. Es una corrupción más extendida, que no solamente barca el gobierno. ¿Cómo ve la relación actual que tiene el sector privado con el gobierno? Por ejemplo, ese modelo de colegislar pasando por encima de los partidos políticos, esa especie de corporativismo o la tendencia a negociar por debajo de la mesa, pues las ventajas de los distintos grupos económicos con el Ejecutivo. Bueno, te puedo decir que la fórmula tradicional de este país para conseguir una pequeña estabilidad ha sido la del caudillo de turno con el oligopolio. Eso fue durante los 30 años, fue cuando Celaya con los cafetaleros, fue cuando Somoza y ahora con este orteguismo que pudieron llevarlo así. Esa unión de oligopolio está por encima de los intereses democráticos que son la clase media que los fomenta, porque la clase baja, como te dije, ni tiene interés ni conoce lo que hay ahí. Ahora, ese modelo es sostenible aún con problemas como la partidización de las instituciones públicas, de los poderes del Estado, los fraudes electorales, todos esos problemas que no parecieran preocuparle a la gran masa de la población que está sometida a la sobrevivencia e igual tampoco parece que le preocupa al capital. Bueno, es que esa es la verdad. Lo que es el apego a las instituciones no tiene la gente idea de la importancia de ella. Es un lenguaje que según ellos solo lo manejan los políticos. A ella, a la gente común, lo que le interesa en esta etapa de su desarrollo es tener trabajo. Solo cuando la persona adquiere una posición de sobrevivencia empieza a interesarse por unos temas de mayor empergadura. Entonces, mientras aquí tengamos una población de un nivel educativo bajo, eso va a ser muy difícil que sustraerle a que un tipo audaz lo cautive con pequeñas dádivas, con pequeñas subvenciones y vamos a estar sobre todo eso. Es una cosa muy curiosa que la democracia está siendo usada para destruirla. Porque, por ejemplo, en el sistema electoral, que es un recurso democrático, lo corrompen haciendo fraude. ¿Tiene futuro la oposición? ¿Qué proyecciones le ve de que puede tener una incidencia para cambiar esa situación? La oposición tiene el gran problema del sectarismo y el personalismo, que es uno de nuestros rasgos culturales. La gente aquí fácilmente se divide, se separa, se enfrenta por asuntos puramente personales. No tenemos todavía un concepto de nación solidaria. Aquí lo que vale es, sálvese quien pueda. Pero un sentimiento de compartir no existe porque el grande nivel de vida lo impide que funcione ese espíritu de nación. Es decir, hay una oposición en el Parlamento, políticos profesionales que están vinculados a los partidos, a la actividad, pero no pareciera que están vinculados con las demandas sociales o con las cosas que le afectan a la gente. Ese es un tema muy importante. Para mí, el problema de la oposición no es solo la división, porque ellos persiguen la unidad cuando la unidad es un resultado de otra cosa más elemental. Por ejemplo, aquí hay problemas fundamentales que los políticos pudieran estudiar y conocer a fondo y dar soluciones mejores que las del gobierno. Pero se quedan empantanados en pequeñas cosas de pulpería. Por ejemplo, estudiar a fondo el problema del Seguro Social, deberían ellos tener un libro blanco sobre eso. El problema de las relaciones del capital con el gobierno. Otro estudio serio y profundo del problema de las relaciones con países extranjeros. Pero esos documentos, si se produjeran, estoy seguro que el gobierno los dejaría pasar, porque no lo atacan personalmente, pero sirven para educar a la gente, que es lo que no se está logrando. El gobierno y la Asamblea Nacional, o la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, otorgaron una concesión canalera por 100 años al empresario chino Wang Jing. Usted como ex canciller y conocedor de la historia de Nicaragua, ¿qué visión tiene sobre esa concesión y la forma en cómo se otorgó? Bueno, ese es un gran movimiento que yo llamo geopolítico y comercial, financiado por la China comunista. Ahora me dirán, ¿y qué pruebas tiene eso? Me acuerdo de una frase de los italianos, si no es vero, es bien probado. Si no es verdad, está bien probado. ¿Por qué? ¿Quién va a poner 40.000 millones de dólares en este momento en que la Unión Europea está al borde de un descalabro grave? Pero no han puesto ni un centavo, es decir, hasta ahora lo que se ha hecho es que han contratado a unas compañías de consultores, pero usted ha visto los 40.000 millones de dólares. No, porque ahorita no lo necesitan enseñar. Esos 600 millones que cuesta el estudio de factibilidad, es financiado aparentemente por Wang Jing. Pero este muchacho no es más que un gestor que anda vendiendo, que por cierto tiene talento el hombre, porque él hizo con mucho sigilo y secretismo. Esto tiene cinco años de estarse incubando. Y la China comunista va despacio porque no tiene prisa. ¿Cuál es el objetivo de la China comunista? Ellos están claros que necesitan un juego de exclusas propio y que además quepa en ellas sus barcos de más de 240.000 toneladas. Y qué mejor que tener en el ritmo centroamericano un canal que va a ser de ellos. ¿Algunos sectores han comparado esta concesión con el tratado de Chamorro-Brien que en 1914 se le otorgó a Estados Unidos para no construir un canal en Nicaragua? ¿A usted le parece válida esa comparación en materia de cesión de soberanía? Te voy a decir, todos los canales interoceánicos patrocinados por una gran potencia o un gran consorcio financiero exigen la pérdida y la soberanía en ese territorio. Eso se consiguió con el CEPS, eso hicieron los norteamericanos cuando hicieron un primer tratado que no prosperó con Colombia porque ponían ese cláusulo de pérdida y el Senado colombiano lo rechazó. Es el mismo de Chamorro-Brien y es el mismo de este. Yo incluso me atrevo a decir que ese gabinete jurídico de los Estados Unidos a quien contrató Juan Link copió al Chamorro-Brien porque la soberanía es hasta cierto punto lógico que la crían porque ellos van a tener su propia policía, su propia gendarmería, su propio ejército, su propio sistema judicial, su propio sistema comunal de alcalde. Y entonces, ¿qué es lo que queda de Nicaragua hacia ahí? Yo creo que un día y tanto también van a levantar la bandera de Chile Comunista o de la sociedad de Juan Link. Ahora, en este momento el canal es una especulación. ¿Cómo impacta eso en nuestra cultura política? El señor Ortega dijo la semana pasada que aquí se está cumpliendo ya la profecía de la tierra prometida. Pareciera como que ahora hay que simplemente sentarse, esperar, olvidarse de otros problemas y esperar las bondades del canal. Bueno, en primer lugar, el asunto del canal pertenece a un rasgo de nuestra cultura que se llama un sentido mágico de la vida. Que de repente nos vamos a volver ricos, que de repente vamos a tener un amigo importante, que de repente todas que nos vamos a sacar la lotería. Eso ha sido como una ilusión. Ahora que este hombre la realiza, a costillas de soberanía y a costillas del lago Cochiborca, la gente no lo ve malo, porque incluso dicen ellos que siempre dependeremos de una potencia extranjera, que es uno de los rangos culturales de políticos nuestros, la dependencia externa. Termino con una cita que usted presenta en este libro, casi al final, citando un pensamiento de Bernard Shaw. A los políticos y los pañales deben cambiárselo a menudo y por las mismas razones. Pero en Nicaragua pareciera que los políticos son longevos. Por eso es que estamos como están los chavalos cuando no le cambian los pañales.